Y ya tenemos aquí al primero de nuestros invitados y es que si son amantes de la tinta en la piel presten mucha atención porque si todavía no se han enterado que sepan que los mejores tatuadores van a estar presentes aquí a partir del viernes en esa Costa del Sol Tatu Convención y ya tenemos aquí a uno de los organizadores principales o al organizador principal ahora que me lo diga él rafa romero buenas tardes bienvenido buenas tardes organizadores un organizador principal en este evento concretamente somos organizadores entre ellos están tattoo stone que es un estudio de málaga y yo que soy de la empresa gereta tu convención rafa esta convención es una convención que está girando por españa se ha hecho en sitios como ibiza valenciano que es de donde tú vienes barcelona y ahora porque en la costa del sol pensamos que es un sitio que tiene muchísimo color que es un sitio donde la gente realmente le gusta el tatuaje porque aquí todo el mundo por el tiempo por el clima o lo que sea va enseñando sus tatuajes y creemos que es un buen sitio tanto a turismo tanto a nivel de tatuadores en málaga porque en málaga hay un montón de tatuadores que podemos puede ser algo bastante importante y puede crecer bastante y muy buenos aquí hay tatuadores muy buenos de los mejores de españa así aquí hay tatuadores punteros de españa tú crees que aunque no es el mundo del tatuaje a lo que tú te dedicas oficialmente aunque sí a través de la organización de estos eventos tú crees que las zonas de costa se hacen más tatuajes por el hecho de que pasamos más tiempo con la piel al sol y se ven más que en un sitio de interior bueno yo creo que el tatuaje es algo ya muy común no te sabría decir si aquí se hace más que en madrid pero yo creo que es algo ya que todo el mundo lleva que se ha normalizado y que la gente cada vez es más complicado ver a alguien sin tatuar que o sea tatuado que sin tatuar rafa va a durar tres días esta convención hemos hecho que vamos a tener de los mejores tatuadores como por ejemplo quien para aquellas personas que se entiendan de tatuaje no como yo que luego te enseño el tatuaje que tengo y te va a dar la risa que tatuadores van a ser bueno son muchos y ahora la verdad es que te quedas pensando diciendo cuál de ellos es mejor pero yo creo que hay bastante o sea hay un cúmulo de tatuadores que son bastante bueno entonces no quiero pronunciar a nadie en concreto que me venga a la cabeza porque son tantísimos que seguro que antes dejarme alguien en el tintero prefiero que vengan y los vean que el tintero lo coja la pistola no ahora me cuantos tatuadores va a ver ahora mismo hay 90 este año hemos empezado de una forma muy humilde debemos ser humilde de ser humilde o sea si vamos a jerez tenemos 250 tatuadores madre pero ya está fincada llevo cinco años con esa espera que hemos empezado el primer año vamos a empezar con 90 en un sitio súper romántico que es el auditorio un principio de asturias que es precioso tampoco nos da para más pero ya veremos otro año si ya lo pasamos a la feria de muestras van a venir de españa y del extranjero también o son todos españoles no no son todos españoles es una convención internacional en la que puede venir gente desde alemania inglaterra italia hay bastante bastante diversidad cultural que es lo que van a hacer los tatuadores en esta convención principalmente los tatuadores lo que viene es a competir es decir hacen unas piezas preciosas donde las presentan al final de cada día cada uno en su categoría y hay tres jueces que deciden cuál de esa de esa pieza es la ganadora del concurso pero claro si vienen tatuadores de alto nivel los jueces tres jueces van a tener todos esos trabajos súper complicados si generalmente el trabajo de jueces hacer una convención de tatuaje es bastante bastante complicado como va a ser ese concurso ellos traen sus propios modelos la gente puede tatuarse con estos tatuadores ya que tenemos el lujo de tenerlos aquí durante este fin de semana ellos generalmente traen sus sus pieles sus personas para tatuar de casa pero tú puedes ir allí y tatuar de buscar que no al que tiene hueco y decir oye necesito tatuar qué te parece y lo mismo te cogen incluso para competir y cómo se puede inscribir la gente para estar en la agenda de los tatuadores pueden instar entrar al instagram que es costa del sol tatu oa la web que es costa del sol tatu puntocom y ahí pueden ver a todos los tatuadores que hay les pueden hablar directamente a sus redes o por correo y ellos le informan de cómo asistir a la convención y ser tatuado precios y demás porque claro los precios aunque sea una convención no las van a tirar por los suelos ni mucho menos porque los trabajos de los tatuadores hay verdaderas obras de arte que no se pueden devaluar aunque sea una convención en la que haya muchos tatuadores compitiendo claro no hay es un gremio que no puede bajar de cierto precio porque porque al fin y al cabo es arte es arte son horas claro si un tatuador muy bueno una barata demasiado su trabajo por alguna razón eso no está bien visto entonces sí que es verdad que puede salir algo más económico porque a ellos lo que les interesa es tatuar algo que ellos quieren para ganar ese premio entonces tú vas y el tatuador te dice oye te parece bien si hacemos esto tienes una buena piel una buena clara para hacer te dejo este tatuaje por este precio te interesa porque a ellos le interesa esa piel en concreto y y que lo haga después puede salir algo más económico rafa tú tienes un montón de tatuajes yo sí cuántos te has hecho en las convenciones que organizas o no te da tiempo ninguno no pueden mis convenciones no puedo porque no me puedo sentar o sea no puedo estar parado no sólo haber tatuajes sino que también va a haber espectáculo para aquellas personas bueno pues que no sean a lo mejor amantes de los tatuajes pero vayan acompañando a alguien que sí sea un amante del tatuaje entonces van a poder disfrutar de música y otras actividades correcto es lo que intentamos es que hay un contenido diverso que el tatuaje está muy bien pero realmente que la gente que está allí pueda ver un espectáculo de música pueda ver un espectáculo d de pole dance pueda comer algo en la cafetería pueda sea que pase un rato agradable con un mogollón de espectáculo además hemos aprovechado este año y hemos puesto incluso instrumental aprovechando que es un teatro que la acústica es genial y violines como saxo no saxo no hay pero violines celos batería aprovechando toda acústica también hay un concurso de cosplay o sea es bastante bastante diverso y desde qué hora abrís la puerta al viernes hasta qué hora la cerráis cada día desde las 10 y media de la mañana hasta las 10 de la noche y el domingo también hasta las 10 de la noche todos los días se pueden comprar las entradas ya no se pueden comprar no se tienen que comprar en taquilla normalmente la hacemos por anticipada para hacer el primer año solo en taquilla vale y aparte de tener pues mucho color mucho arte con los tatuajes también vamos a tener un fin solidario y es que va a haber una gran tatuadora que se encarga de hacer tatuajes de areolas no de para las mujeres que han tenido cáncer de mama la parte del solidario lo lleva mariló de tattoo stone y ella se encarga de colaborar con una asociación que se llama asama de lo que hacemos es una recopilación en 3d tatuajes en 3d vale para la reconstrucción de pezones de afectadas por el cáncer parte del dinero de las entradas va en donación asama y después hay charlas informativas mesas redondas y demás sobre todo este proceso sobre todo lo que conlleva a las mujeres este proceso es bastante vienen profesionales bastante bastante preparado para esta charla hace marilú unos tatuajes en 3d que yo los he visto que parece que está el pezón ahí o sea es impresionante y también impresionante lo que ayuda psicológicamente a las mujeres que han pasado por un cáncer de mama y que se ven con su pecho sin pezón claro es él ella tiene un realismo increíble y ese realismo ayuda pues a que la mujer aunque tenga este problema pues se pueda ver bien o sea que realmente se ven bien pero si eso les ayuda porque no claro que sí de todas maneras mañana estará marilo fernández aquí con nosotros para contarnos más en detalle el trabajo que va a realizar en esta convención y también el trabajo que ella hace en su día a día para ayudar a todas estas mujeres que han pasado por un duro proceso como es un cáncer de mama y que bueno pues que siempre ayuda porque ya sabes que el cáncer te queda sin pelo no en todas las casos tu pecho no es tu pecho entonces todo lo que sea poder ayudar a través de las nuevas tecnologías o a través del arte aprovechar un evento así para ayudar siempre es bueno siempre intentamos meter algo en lo que podamos contribuir pues rafa invita a toda la gente que nos está viendo a través de las cámaras para que acudan a partir del viernes si no tienen tiempo el viernes porque están trabajando tienen también el sábado y el domingo a que vayan a ver a los mejores tatuadores internacionales trabajando en directo y a disfrutar también otras cosas pues muchísimas gracias invita a la gente que nos está viendo desde sus casas pues nada es un evento diferente un evento en el cual puedes pasar el día completo sin tener que salir de ahí puedes ver cosas muy chulas muy extravagantes el arte en su puro estado la verdad es que es un buen sitio para ir para pasar el fin de semana para todos los públicos y que os aseguro que os encantará muchísimas gracias rafa gracias pues mañana seguiremos hablando de este tema junto a mariló fernández sobre la costa del suelta tu convención que arranca aquí en torremolinos este viernes a las 10 y media de la mañana en el auditorio municipal príncipe de asturias y nosotros nos vamos a publicidad pero a la vuelta nos vamos a ir hasta el otro lado del estrecho lo sentimos mucho por la comunidad marroquí que ha sufrido este duro terremoto pero vamos a tener aquí al club aliquindoy en concreto a su secretario sergio aznar que nos viene a hablar de este evento que también tiene un fin solidario al igual que costa del suelta tu convención